Y bueno, queremos compartirlo con ustedes. A ver, ¿qué pasa? Acá te deja el maestro Rodríguez, ¿qué pasa? Sí, el maestro Rodríguez, ¿qué pasa? Sí. ¡A ver, Rodríguez! Como me voy a pedir agradezco mucho, es decir, que hayan venido acá, que hayan querido, que hayan acompañado esta noche, y que hayan perdido también a la gente que nos escuche, porque eso es lo que me gusta, es comprarlo en su campo, así que muchas gracias por venir. Los agradecidos, obviamente somos nosotros los que están acá. Y sobre todo de que una persona que está acá, se da igual de su espectáculo para crear los artistas cantantes, eso se agradece por hacer eso. Y son de la comunidad, los invitamos, así que disfrútenla, que lo tienen acá. Y los muchos de los que están aquí. Gracias. Unos muy están malos. Gracias. No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé por qué olvidé Qué mal me hace recordar La madre ya fue tu vida Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen No sé por qué volviste Y ya ves que sin el dolor Qué pena de dar Suerte en ti la gestión Ya no queda nada más Suerte en mi canción Da vueltas por mi casa Ya no queda nada más Ya no queda nada más No queda nada más No queda nada más No queda nada más Ya 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 no queda 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 más